y ahora si voy por acá micro dónde está la tienda la tienda ya no está en la puedo revivir a uno o más cualquiera ¿se quieren reventar o qué? ballena, si van a enviar ballena me avisan para grabar gente, para subirlo antes que envíen es eso, oye bueno, si quieren puta madre me paran LRIP Baldo le ganó a ese Mr. Jan con mochila A y B niveles P, Mr. ahora bien, ¿le ganó? no activó su hack mi mano contra mí no me lo utiliza llame Reyes, por favor Edren, sal a tus ¿dónde está? ok, no es Mr. hay que violar a la niña de cinco anictos ¿qué dijiste? ya la tengo calatita soba gracias a entrar, me rey espérate, voy a ponerme acá madre, cura ¿dónde está? no tengo nada, me rey oh, avitas necesito madre, cura, me rey yo no tengo ya voy a ponerme esto ya ya está ya ya me rey un por cuánto, me quino un por cuánto ahora sí ¿dónde está? ya, Yosimar ya, un por cuánto Yosimar Yosimar, un por cuánto me rey, ahí, confirma habla, Yosimar tú mismo eres, Yosimar a ver, un por cuánto no sé, si jugará bien o jugar mal, no sé por qué chucha no metes no, no, no tienes manos o que no tienes maná no vayas a pelear si no tienes en serio a ver qué dice hay un mensaje adentro las balas de cañón bien la bilbala a ver, otra con mi oyes puedo ok papi manoláte el porro ven pa' acá mago cochino este chivollón cuál es su nombre hermano cuál es su nombre hermano búscame su nombre papi papi me dices a los 10k hermano hermanito lindo que rico vio la moda es aninita ocho enitos fulano el hermano 10k bebé ya 10k xdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN Cállate papi, déjame cantar Ya abrazadme fuerte Oye, deja de hacer eso, Conchetuka con mis orejas, weobón La madre es de chivolo, man Nota gente, aburre la mierda ¿Dónde sale esa gente, mano? Dime, huevón ¿De dónde sale? ¿Dónde está el moderador, mano? ¿Dónde está ese moderador, mano? Qué bonito se ve mi mago, ¿no? ¡Moderador! ¡Trabaja, vago! ¡De moderador, mano! Moderador conchetumar ¡Moderador! ¿Dónde está? ¡Moderador! ¡Capache sumare! Necesito vivir bien Me queda que estés Vota T-U-G-A Me va a dar otra cosa Que pensar en V-O-T-I-T-U-G-A Punto A Punto A ¡Oye, Chesumar! ¡Te quiero! Esa gente aburre a la firme ¿De dónde salen estos cholos, mano? Te lo juro, mano ¿De dónde son? Mano, ¿de dónde son, huevón? Es un ataque, mano Esta hueá Es un ataque, un chupapingo, mano Debe ser un streamer fracasado, mano